En tiempos de pandemia, el Departamento de Policía Magdalena Medio no para en sus labores, así lo afirma el Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, quien recalca que en operativos de control se logró la captura a tres sujetos quienes en su poder transportaban 7.000 dosis de marihuana. Gracias a los controles que continúa realizando la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio en el sector conocido como Paratebueno de la Vía Nacional, se logra la captura de tres personas, la incautación de 7.000 dosis de marihuana. Estas personas se transportaban en un vehículo tipo camión, cubrían la ruta Bogotá-Barranca Bermeja y en medio de gaseosas, que es lo que transportaba este camión, fue hallado este estupefaciente. Importantes resultados, en lo corrido del año se han incautado más de 7 toneladas de marihuana en la región del Magdalena Medio. El coronel destacó una vez más la importancia de estos resultados, quien además reiteró que son más de 7 toneladas de marihuana las incautadas en el Magdalena Medio en el transcurso de este año.